Soy Luis Daniel Quijano Claudio, soy de Tetepango, represento al equipo de aquí de Lagartijos Bike y tengo 24 años. Bien, yo llevo un año entrenando bien en tiempo y en forma, pero antes de llegar a una carrera son varias semanas atrás que donde te tienes que preparar ya específicamente para el tipo de carrera que vayas a hacer, porque todas las carreras son un poquito distintas. Pues llevo un poquito corriendo, la verdad, apenas es mi segundo año, pero tengo la fortuna de haber recorrido ya todo el estado, así como también ya muchas carreras en la ciudad de Puebla y pues siempre es difícil, te encuentras a gente muy buena, gente nueva que lleva literalmente toda su vida corriendo, entonces toca estar ahí peleando las posiciones. Pues la verdad es bastante demandante, el circuito no te permite ir tranquilo, siempre es ir relativamente duro, entonces sí hay bajadas técnicas, subidas técnicas, pero todo se puede rodar muy bien, la verdad es de mis pistas favoritas. Mi mejor carrera siento que fue el año pasado, ya que iba peleando el campeonato de retos, de maratón, con un amigo que pues es al fin de cuentas mi contrincante y íbamos empatados, entonces quien ganara ese día, esa carrera, se llevaba el jersey de campeón. Pues yo les diría que se animen, que es una ruta muy bonita, así como tiene partes técnicas, tiene partes muy fluidas, vistas muy bonitas y pues que vengan a demostrar de lo que son capaces. ¡Gracias!